Buenos días, tardes o noches chavales, les habla su colega, si eres Blooderman Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de 3 teorías importantes que podrían venir en el nuevo capítulo de Hello a Boss, más importante aún lo que vendría siendo la confirmación de algunos datos que ya se dieron por parte de Vicepub, así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Uno de los datos más importantes es que al parecer van a aparecer los querubines finalmente, y esto es algo bastante importante porque mucha gente me pregunta por qué demonios los querubines son tan importantes, realmente los querubines son importantes por el simple hecho de que en Hello a Boss, así como en Hasby Hotel, no se revelaron ni se han dado pistas del reino angelical, ni mucho menos del coro angelical, Como tal los querubines son muy importantes porque van a servir como pieza de introducción a lo que vendría siendo el reino de los ángeles, y sobre todo la interacción que los ángeles van a llegar a tener en Hello a Boss, lo más importante es saber cómo demonios Blitzo logró ver a estos seres, y lo más importante aún es saber si existe alguna parte del grimorio o existe algún poder especial para poder entrar al cielo, Lo más importante y sobre todo la principal teoría es si los querubines por curiosidad abrieron un portal al infierno, pues estos serían quienes podrían acceder, y lo más interesante es si ellos llegaron a abrir este portal, pues realmente ellos dejaron atrás dicho objeto, y si lo dejaron atrás, pues tanto Blitzo como otros demonios podrían acceder al cielo, en caso de que sea una especie de grimorio parecido al de Stolas, o sea algún objeto que pueda abrir portales entre el cielo y el infierno, simplemente por curiosidad o por cualquier motivo, pero también se especula que Blitzo llegará al cielo, o algún personaje logrará llegar al cielo, y podrá ver a estos interesantes seres, Otra cosa bastante interesante es que los querubines están simplemente dentro de la jerarquía más alta de los ángeles del coro celestial, ellos ocupan la segunda esfera, y sobre todo están varios puestos arriba de los arcángeles y de los ángeles, motivo por el cual ellos son los más cercanos a Dios, Y lo interesante sería saber si algo les llega a pasar, o si Blitzo los secuestra y les hace algo, o cualquier personaje les llega a hacer algo, pues las consecuencias que podrían tener, porque son los personajes más cercanos a Dios, además de que verlos, aunque sea por un simple cameo, nos va a mostrar poco a poco cómo es el cielo, y sobre todo algunas reglas introductorias hacia este reino, el cual es bastante desconocido todavía en Geluavos y en Hasmucor, Así que la aparición de estos seres es bastante importante, ahora la segunda teoría que tenemos es si Blitzo finalmente va a poder tener su propio traje al igual que Moxie, Sabemos por lo que se filtró acerca del capítulo 4, que Blitzo y Moxie van a ir a la tierra, pero ya van a ir disfrazados, probablemente ya fueron advertidos por algún otro demonio, o quizás finalmente veros y casi los terminó acusando, pero lo importante es que ellos tienen que ir ya disfrazados, porque al parecer si algún demonio es captado por un ser humano, pues tendrían repercusiones ya que ellos no pueden interferir directamente en el mundo de los seres humanos, menos claro que tengan alguna misión importante, siendo alguna especie de principado infernal, o un sucubo, quienes serían los únicos o de los pocos demonios que pueden acceder al plano terrenal, Así que otra teoría que está circulando bastante, podría ser que finalmente Blitzo, Moxie, Millie desarrollen lo que vendría su traje humana, su apariencia humana, ya que podemos verlo con un traje bastante precario, y de esta manera pues logren finalmente tener esa humanificación, tal y como la tuvo Luna en el capítulo de Verano Roto, que al final pues tengamos la apariencia humana de Blitzo y de Moxie, así como de Millie, una teoría que pienso yo si va a ser bastante posible y se podría llegar a cumplir, en dicho episodio se hace alusión a lo que vendría siendo las posibles apariencias humanas de Blitzo y Moxie, luego como teoría final tenemos lo que vendría siendo finalmente una lucha de poder, pero esta no se abarca tanto al capítulo 4, sino más que nada al capítulo 5, esta lucha de poder podría ser entre Mamón y Fisaroli contra Blitzo y Stolas, realmente como lo dije en videos anteriores, Fisaroli así como Mamón se la pueden agarrar en contra de Blitzo por el hecho de que este destruyó sus principales fuentes de ingreso, a su vez también puede que en la canción que veamos en el capítulo 4 se nos muestre un poco más acerca de la fractura que podría haber en el episodio donde Stolas se ve deprimido, porque este se ve deprimido aparte de su divorcio, probablemente lo separen de Octavia, pero lo más interesante podría derivarse de un posible enfrentamiento entre jerarcas infernales y sobre todo como Stolas le va a demostrar a Blitzo que lo quiere, protegiéndolo de un demonio tan poderoso como vendría siendo Mamón, que pertenece a la misma jerarquía de demonios de Ars Goetia que Stolas, y que si Stolas es bastante poderoso petrificando, pues este ser también lo sería, además que también puede que Luna como Octavia sean el punto de conexión entre Stolas y Blitzo, ya que las dos al ser muy similares puede que se lleven bastante bien y sobre todo aprendan a amar y sobre todo a respetar la relación que Stolas va a tener, con Blitzo, lo cual haga cambiar a Blitzo de opinión acerca de Stolas y quererlo muchísimo más, haciendo que este poco a poco deje sus sentimientos de manipulación y sobre todo empiece a amar a Stolas, tanto como a Stolas Bamael. Y bueno gente, espero hayan disfrutado del video, antes de irme, quieren ver un saludo a Frank Universe, Mr. Chimcha, Sr. Queso, Palito de Pan, Sr. Vegetal, Cebolla, Mr. Zepster, Cepillo de Dientes, Princesa Octavia Gelúa Vos, Martín Espejel, Frank Uchiha, Tomás Cisneros, Mr. Cuarzo, Lapis Lazuli, Amandianita 720 y Sr. Cura. Bueno gente, les hablo, colegas y desblooders, bendizándoles un gran... Lazuli, Reina de la Diversión, Pink Lasaña, Marta Uriel, Frank Tomás, Sr. Pepinillo, Sr. Queso, Mr. Pan, Frank Van, Tutía La Berta, Martin Bark, Aguacate Abogado y Frank Espedia. Bueno gente, les hablo, colegas y desblooderman, bendizándoles un gran... Cisneros, Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Uchiha, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Sr. Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon. Les hablo, colegas y desblooderman, bendizándoles un gran... Cisneros, Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Uchiha, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Sr. Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon. Les hablo, colegas y desblooderman, bendizándoles un gran... Cisneros, Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Uchiha, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Sr. Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon. Les hablo, colegas y desblooderman, bendizándoles un gran... Cisneros, Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Uchiha, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Sr. Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon. Les hablo, colegas y desblooderman, bendizándoles un gran... Cisneros, Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Uchiha, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Sr. Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon. Les hablo, colegas y desblooderman, bendizándoles un gran... Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon Quisneros Frank Universe, Tomás Espejel, Frank Cuchija, Milton Orozco, Fan de Steven, Perla Azul, Princesa Octavia, Señor Alastor, Mr. Mochica y Shinchan Doraemon